Los osos andinos o osos de anteojos habitan los bosques de los Andes tropicales desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es un oso de tamaño mediano comparando con las otras especies. Puede llegar hasta los 2 metros de altura parado de dos patas y pesa aproximadamente 180 kilos. Son de pelaje negro, denso. La mordida de un oso andino es más fuerte que la mordida de un oso polar, lo que hace que pueda triturar la materia vegetal fibrosa y dura. Mi nombre es Jimena de Les Liendo, soy bióloga, trabajo con el oso andino. Mi trabajo se centra principalmente en el departamento de Tarija, acá en Bolivia, en un ecosistema que está críticamente en peligro y con comunidades que están dentro de los niveles más altos de pobreza. La diferencia con las otras 7 especies de osos. Es el único que tiene la cara chatada, es el único que tiene manchas color claras en el rostro y es el único que habita en Sudamérica. Es el mejor trepador de todas las 7 especies de osos. Prefiere alimentarse de vegetales como bromelias y bambú, pero también tiene toda la capacidad de poder cazar. Nosotros utilizamos métodos no invasivos a través del uso de cámaras trampa. Acá tenemos un sensor, un sensor de movimiento y esta es una luz infrarroja. Entonces, cuando el animal pasa por delante de la cámara, hace que se active la cámara y es así como nosotros podemos colectar fotografías, pero también podemos sacar videos. Y es gracias a esa tecnología que nosotros podemos espiar a la vida silvestre. Estar ahí, pero no estar ahí. Existen amenazas que se han detectado. Son pérdida de hábitat, cacería por retaliación y tráfico de partes y el efecto de cambio climático sobre la calidad de su hábitat. Tenemos una estimación para toda Bolivia que son aproximadamente 3 mil individuos, pero a nivel de continente tenemos aproximadamente 13 mil a 15 mil ejemplares. Es una muestra de cuán adaptable es esta especie. Aquí nuevamente está el rol del oso, el rol de especie paraguas. Tú, al proteger a una sola especie, estás protegiendo a todo un ecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!